hola hola amigos dios los bendiga vamos a ver qué está haciendo mi mom hoy gracias miren anda anda lavando ropa mi mami miren miren la encarcelada cuando me quede lado la ventana y él y yo bien en esta barra bonita y la manchaste de pintura ven esta es de la melisa no por la ley la mancha de la melisa mira es bien todavía tiene bastante ropa men que saben por qué me dieron ganas de lavar hoy porque amaneció el sol caliente porque todos esos días no había calentado ahorita se seca la ropa y esta vez tan niña está chumpa el día que la yeli le dije que la lavar y hasta ahorita me la tengo solo de la yeling hay ahí porque no quiere creer me la tuya yo no tengo ropa sucia ya lista chumpa determinó va ya cuando levanta los brazos ya se abrió se agregó a este igual que aquí según yo de pelas espérenme 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 mamá una vez se siente de aquí mire es que voy a traer ropa para mí que me va a lavar pues sí entonces bien que tenía de bueno si es lavado pero es raro que lave a mano pero es bueno lavar de vez cuando porque cuando la ropa uno la lava y estos días que ha habido bastante que ha estado lloviendo mucho no se seca bien ahorita aproveché a lavar la mano y tendé la aprovechando que hay solito también ahí la tienen menos también caliente y como que ya va cambiando el tiempo también porque ya estamos a los últimos de ahorita viene verano no y pues les contamos que estamos contentas y felices a ver si le iba a que vieran el en vivo de gratuito y ellos van a ver este vídeo y si vamos a ser uno más si aprovechando que no me ninguna van a venir a ello a pintar entonces mejora del en vivo y eso va a ser en vivo y ellos pintando pero y el y pero no le diga muy tarde porque tal no se mira ah no bien te dije que sí ah vaya entonces que no sólo y porque la yeli tiene dos cuadros que no lo ha terminado porque como se ha puesto a coser y todo eso se le ha olvidado no le ha dado tiempo y ahora vamos a ensayar ah no ve mami es que ya los tenemos los instrumentos en la iglesia están los instrumentos ay es cierto yo les dije que lo quisiera les dije no me hicieron caso y tenemos la técnica mágica de la yeli es que yo le digo a la yeli la pila no queda bien allí porque se acuerdan que la pila no queda bien allá la pila no queda bien allá le dije yo y que como ella todo es inteligente no sé ni dónde ha ido esto y lo puso y le puso el suelo haciendo el agua para adentro no como ahí está el agua en frente y va por eso me dice como la pila que la ponía así así no me había nada y ya lo quité porque se me llenaba de hojas de el de cuje y el agua no se mantenía limpia batalla nadita pero ya miren que no se olvida y también este con tales que ya se viene el proyecto de navidad ya estoy a montar octubre como en octubre en noviembre faltan dos meses a dos meses o tres para navidad octubre noviembre ya diciembre no de chincuenta porque ya ya es el mes pero gracias a dios este ahí ya yo sé que alex orellana va a cumplir lo que me prometió y proyectos están no voy a decir cuántas pero están muchas bolsas de vidrio y la ciudad pensando que van a ser mejor bolsas porque las canastas ocupan mucho espacio y las bolsas se llenan más rápido y casi que llevan lo mismo va lo mismo casco y también se gasta en el canasto en cambio lo que se gasta en el canasto se le puede echar a la bolsa sí y este estamos contentas porque ya tenemos esa promesa para diciembre así es y vamos a bendecir a muchas personas un día me relaja a mí no a mí no te gusta bien pero no me relaja mire porque vamos a ver si me lo para la lavadora pero sabes porque sale así porque ya te diste cuenta que el gusano de la lavadora también sucio pero no es una sociedad es que mira pues donde la lavadora revuelca la ropa la misma ropa se lleva a los dos pero malo que se ve en la selección si no porque me la está lavando manuelita porque tengo como un medio de charla pero fuera bueno que la vaya a limpiar el que se tiene que limpiarse los gusanos no que toda la lavadora por dentro pero viera cómo se pone y quién la limpia yo esa mentira ella la limpia un canico hay que le hambre ay no ay el dijo va el dijo que le conllezaba su lavadora y ahora ella no puede hacer solo el mecánico va a decir no pero limpiarla por encima que por el vos vos te podes meter con toallita húmeda anda y el y la hora de elevar lavadoras y hablamos y ahorita me acaba de comer dos meses miren el de ella miren el mío y miren el de mi mami y la melisa tiene uno que ella fue la que no lo compró así ya lo enseñamos va pero aunque sea para que miren como no dormen y ya viste que todos los jugotales están arruinando miren donde andaba la chuchita allá arriba allá con la abuela detrás de ella detrás de ella andaba solecito solecito sole uy y ya miras que iba a botar porque eso eso es ayote que le tiraron a la chucha pero miren que hermoso vista tenemos pero miren que hermoso vista tenemos ay mi mami este la kelly le va a volver a hacer la niña de antes dice que le va a hablar como español no ay no voy a enseñar el pantalón que dice me da miedo ay pero contaba bien la historia miren pues mi gente lo voy a cortar yo si si osea espérate contaba bien lo que es miren es un palazo ponételo es un palazo y van a decir porque esta es una palazo porque este ahorita vamos a a las muchachas de la costura se van a graduar las de segundo año entonces nosotras las de primero entonces vos no te vas a graduar de primer año pero no se eh papá sale a la puerta hombre sale a la puerta este yo no se si nos dan de todo morir pero no se para ella porque son de 2 años son entonces nosotras las de primero mandamos a hacer un traje que que por lo menos este yo ni pensaba era hacerlo que se viera como falda que fuera pantalón pero que se viera falda bien flojo pero como yo apenas uno había hecho entonces me quedo pegada de aquí arriba no tan pegado mami pero no quedo flojo la cosa es que solo son ochitos pero miren que bonito quedo miren y con que lo vas a combinar te digo como se mira ya en venta ya en una botija que que caro los que que caro están como igual también este en en algunas o algunas modelos de estos bien bonitos como se miran ellas miren a mi como queda ah pero ahorita ya no le entra ya cuando se lo mide usted estaba bien ancha la cintura ahorita le entré porque no no me había quedado como yo quería pero miren que bonito pero con que coro de camisa lo vas a combinar que bonito le quedo pinta con el blanco ponerme del zipper aquel mio no es el si que ella quiera usar eso sino que es obligación es obligación porque es de su trabajo y como todo lo decidimos va este y pues que las demás nunca han usado unas faldas que hubo faldas que querían si habían dos estaban en tres semanas dos faldas pero la cosa es que también querían hacer algo diferente a todos los años porque todos los años usan una falda pegada bueno depende pero como es flojo y solo son ratitos y la blusa la mandamos a hacer nosotros si no la van a hacer ustedes no porque una cintura esa que carga usted vamos a mandar a hacer con el logo de la o sea con aquí eso no vayan acá en la Zuchitán esa no va con eso es que viera como nos ha costado eso va con 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 una blusa con una blusa como con manguita de reguelitos algo así pero dicen que no es no es hace la voz con eso hombre no es que no se puede todos vamos a ir igual porque deportiva no va a mandar a tocar y como y como yo pensé que era lo de las niñas decía este entonces ya viene navidad y para los que quisieran apoyar no viene todavía bien porque pasan dos meses le digo a la calle todo el mes ah como nada dos meses nos damos en cuenta y ya pasó y hay una promesa como le digo yo a la que le estaba contando de Alex Orellana pero si más quieren unirse porque estaba pensando que es mejor bolsa además porque ahora llenamos el carro de bolsas y nos vamos a dar como que quien dice todo el día y no vamos a andar jalando canasta por canasta de veras pues te queda pero que alguien lo manejen llevando atrás dando la puerta jajaja y estaba estaba viendo que será que donde la llena iba a subir el carro es y ahí está la subida que hay si pero viste que ella dijo que había otra entrada por ahí arriba ah ah si ah si a los que se quieran unir desde ya va desde ya porque la cosa de que igual nosotros vamos a ir a comprar los víveres no los vamos a ir a comprar los días antes o ahora lo compramos a 15 días ajá porque las tenemos que hacer ahí y cuesta que es y en la osa uy no no será que no hay algo en el chorro no 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 Así que Dios les bendiga a los que van a apoyar y a los que no, también Dios les bendiga. Miren la osa cómo está ahí. Y yo estaba pensando que también en vez de la canasta se compran más cositas, porque la canasta se investe en como 10, 15 o 15. Entonces ahí con la canasta se compra mejor más cositas. Miren la osa, espérese, tiene frío, Betis, al ver, porque anda en el sol. Miren, mami. Ah, pero ya viste por qué está aquí. No estamos allá. Ay, uno está aquí. Está linda, ¿verdad? Bueno, amigos, creo que hasta aquí vamos a dejar este video. ¿Qué abrazo? Les iba a dejar ese video aquí, pero sigan viéndolo. Miren, qué satisfactorio, ¿ves, mi madre? Lo que me gusta es que se me limpien bien, el suyo. A mí se me caen si las tengo largas. ¿Dónde uno lava? Se te caen. Sí. ¿Ya alineaste el agua? Yo creo que el agua al final me está agastando, ¿no? Pero yo ya había chorro y ya no había agua. Entonces, gracias por vernos siempre. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.